Para convertir en fracción mixta podemos aplicar el método de la división, que consiste en dividir el que está arriba entre el que está debajo. Vemos este primer número que no es menor que el de adentro, así que podemos empezar con el 5. 3 por cuánto me acerco al 5 sin pasarme? A ver, 3 por 2 se pasaría, así que por 1 queda 3. Así debajo para restar 5 menos 3, 2, y como ya se restó baja el otro. 3 por cuánto para 25? 3 por 9 se pasa, así que 3 por 8 queda 24. Restamos, queda 1 y como ya se restó y no hay número que baje, ahí termina. Lo que quedó acá en el cociente viene acá como parte entera. El que está debajo sigue debajo y el que quedó al final, en el residuo, viene arriba. Y listo. ¡Gracias!